Os presento un nuevo modelo de bota de Puma, el modelo Puma PowerCut 1.12. Es el modelo de Puma que como bien sabéis se ha especializado también en potenciar las virtudes de cada uno de los jugadores y si bien tiene línea clásica y línea ligera, en este caso estamos hablando de la línea armada, una línea que pretende potenciar al máximo las virtudes de golpeo, tanto un golpeo suave, un golpeo dulce de interior o como un golpeo de empeine donde busquemos máxima potencia. ¿Cómo consigue Puma conseguir hacer una bota con estas propiedades? Lo primero es hablar del material. Si la bota clásica lleva un material de piel de canguro y la bota sintética un material ligero sintético, en este caso nos encontramos con una bota mixta, es decir, la zona interior y la zona del empeine y empeine exterior que son las superficies que contactan con la pelota son piel de canguro. Nos interesa potenciar el toque y sin embargo el resto de la bota se aligera como un material sintético. Se diferencia rápidamente porque la zona blanca es piel natural y la zona azul es piel sintética, incluido el logo de Puma como sintético. Este material, como todos sabemos de la piel, se adapta perfectamente a nuestro pie, nos permite un toque natural con la pelota y sobre todo Puma refuerza un poquito las zonas principales de golpeo. Es decir, tenemos esta zona azul combinada con dorado, que son las zonas que entran en contacto para un golpeo violento. Es decir, cuando queremos golpear un balón con un golpeo duro, esta es la zona principal que entra en contacto con la pelota y lleva dos superficies. Por un lado la superficie azul queda una zona homogénea con el balón y las cuatro pequeñas estrías de color dorado son las que le van a aportar efectos. Son como cuatro escamas que se van a plegar en el momento del golpeo y se van a extender cuando la pelota salga de nuestro pie. Para la zona interior, que son las zonas de golpeos más sudables o zonas de controles, lo que la piel de canguro presenta es un mayor mullido. Si con esto pretendemos disparar la pelota, con esto lo que queremos es amortiguarla. La zona sintética, como hemos dicho, lo que le va a aportar es ligereza y sobre todo estabilidad. El material sintético, nueva de sí, es un material mucho más estable. La talónera lleva un refuerzo especial, se vea todo esto por aquí, que va a permitir ajustar la bota en nuestro talón y evitar cualquier tipo de movimiento. También el material interno es un material sintético tratado, va a evitar cualquier tipo de deslizamiento. La lazada se desplaza ligeramente hacia afuera, no demasiado para una bota de golpeo, simplemente es un ligero desplazamiento que va a limpiar esta zona de golpeo más brusco. Y una lingüeta con un mullido especial es la que va a absorber el impacto de los cordones sobre nuestro empeine. Si nos vamos a la suela, observamos una suela bastante moderna de dos densidades. Digo moderna porque presenta los tacos traction en todas las direcciones y dos tacos extras en la zona del talón. Estos dos tacos extras nos van a permitir tener tracción en el apoyo previo al golpeo. Es decir, si vamos a golpear con el pie izquierdo, el apoyo previo va a ser sobre la talónera al lado de la pelota. Entonces necesitamos golpear estables y para ello la introducción de estos dos tacos extras en la parte de atrás. No es complicado ver tampoco que la suela presenta dos densidades. Una densidad interior, que es la base blanca de los tacos, y una densidad exterior, que es sobre la punta azul. Las densidades, como todos sabemos, son esa amortiguación, una amortiguación extra que vamos a conseguir para que con cualquier salto, cualquier batida, no se afecte la planta de los pies ni cualquier articulación implicada en el gesto. Un ejemplo de jugador que va a alcanzar la nueva gota de Puma PowerCut 1.12 es el jugador del Barcelona, Seix Fabregas.